En este pronunciamiento y en la prensa, el general Roberto Rubio, comandante del ejército, está también el almirante Renan Ruiz, comandante de la Armada, y el general Patricio Mora, comandante de la FAE. Con eso vamos a iniciar de inmediato este pronunciamiento inicial y luego las preguntas acordadas. Así es que, bienvenidos. Señor Ministro, tenga la gentileza. Adelante, por favor. Muy buenos días a los representantes de los medios de comunicación y a través de ustedes, a todos nuestros conciudadanos. Reiteramos que nuestro gobierno combate frontalmente y sin tregua el crimen transnacional organizado. A partir del último trimestre del año pasado, se ha reforzado nuestra presencia en la frontera norte y hemos tenido resultados muy positivos. Incautaciones de drogas, precursores químicos, armas, la logística y sobre todo, y sobre todo, la detención a miembros de estos grupos armados, organizados, disidentes, vinculados directamente con el narcotráfico. Y estas organizaciones han sentido el poder del Estado ecuatoriano. Hemos debilitado sus estructuras criminales. Estamos cerrando puertas para no permitir el ingreso de drogas a nuestro país. Esta droga que afecta la salud de nuestros niños, la salud de nuestros jóvenes. Asimismo, buscamos a través de esta gestión que el Ecuador no se constituya en un territorio de tránsito para llevar droga al resto del mundo. Producto de estas acciones, de estas acciones decididas de nuestro gobierno, vivimos hechos de violencia en la frontera norte, con una reacción de estos grupos armados, organizados, disidentes, que operan en Colombia, al margen de nuestra frontera. Como ya de conocimiento público, tres trabajadores del medio de comunicación diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer. Esto sucedió en horas de la mañana en la parroquia Mataje del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Tenemos un registro de que los tres ciudadanos pasaron por el retén militar y que recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular en esta zona, del límite político internacional. Una vez conocidos los hechos del secuestro de nuestros conciudadanos, nos reunimos los ministros de Defensa del Interior, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, autoridades militares y policiales. Nos reunimos con los representantes legales del medio de comunicación, nos reunimos con los familiares de los ciudadanos secuestrados, a quienes se les brindó más detalles de lo ocurrido y se les dio información sobre los protocolos que se deben de seguir en estos casos. Ya nuestras unidades especializadas de Policía Nacional se encuentran trabajando para la resolución de esta situación. Reiteramos a los familiares y a la ciudadanía que el Gobierno Nacional no escatima ni escatimará ningún esfuerzo para proteger la vida y la integridad de nuestros conciudadanos. A nombre del Gobierno Nacional, del señor Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, expresamos nuestra solidaridad con los familiares de los secuestrados y rechazamos profundamente estos hechos y condenamos enérgicamente cualquier acto que atente contra la vida y los derechos de los ecuatorianos. Me permito hacer los siguientes anuncios importantes. Por disposición del señor Presidente de la República, se ha convocado el Consejo de Seguridad Pública del Estado, máximo órgano de seguridad de nuestro país. Asimismo, la disposición directa a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para la prohibición de la circulación de los ciudadanos que no habiten en las zonas cercanas al límite político internacional en el Cantón San Lorenzo. Pedimos a ustedes, representantes de los medios de comunicación, a ustedes, periodistas, y a los usuarios de redes sociales, para el uso responsable de la información, para preservarla, esto nos va a permitir preservar la integridad de nuestros compatriotas y también garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones en la zona de frontera. Reiteramos ese pedido. La fuente exclusiva de información oficial será el Ministerio del Interior a través de la Secretaría Nacional de Comunicación. A los señores periodistas que cumplen su trabajo en la zona de la frontera norte, debemos reiterar la estricta observancia al protocolo de cobertura emitido por el Ministerio del Interior hace más de un mes atrás. Esto en el marco del Estado de excepción. Estas normas se emitieron para precautelar la integridad de ustedes, señores periodistas, y también garantizar las condiciones propias de su trabajo. Sin duda alguna, enfrentamos una situación no deseada, pero esta situación no deseada nos debe cohesionar como país. Y a nombre del Gobierno Nacional, convocamos a la unidad nacional para sobrellevar de mejor manera esta situación y que el Ecuador siga siendo un país de paz. Nos mantenemos inclaudicables e inclazables en el esfuerzo desplegado hasta este momento. Un esfuerzo que lo estamos desplegando como Estado para garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos y también nuestro territorio nacional. Señor ministro, muchas gracias. Recordarles que este es un pronunciamiento que está siendo transmitido por la Televisión Ciudadana a nivel nacional. Nos acompañan también con nosotros el secretario de Presidencia Sebastián Roldán y el viceministro del Interior Andrés de la Vega. Vamos, señor ministro, a iniciar una ronda de preguntas establecidas previas por la Televisión Ecuatoriana. Va a preguntar Patricio Díaz, por favor, si eres tan amable. La pregunta, te pasamos ahí el micrófono, si eres amable. Gracias, muy gentil. Adelante, por favor. Buenos días, señores ministros. Buenos días, autoridades. Bueno, la consulta es, usted nos confirma que es un secuestro. ¿Esto ha habido algún tipo de comunicación de parte de estos grupos armados hacia el Estado ecuatoriano, hacia ustedes, para confirmar que se trata de un secuestro? Si es que se conoce o si es que se puede conocer de alguna forma el pedido que ellos hacen y si la intención de ellos es doblegar, precisamente este trabajo del Estado ecuatoriano, si nos puede dar esos detalles. Gracias. Bueno, ya ha existido un contacto, no podemos dar más detalles porque es un proceso propio de la investigación y de la operación que se está realizando y también para salvaguardar la integridad de nuestros conciudadanos. Sin duda alguna, esto no va a afectar en absoluto la decisión firme de nuestro gobierno, del Estado, la decisión de Estado como política de Estado de hacer frente a estas organizaciones delictivas. O sea, que hay un Estado de Derecho que se tiene que respetar y lo haremos respetar. Muy amable. Vayamos a los representantes de los medios impresos, lo va a hacer en su representación. Miguel Molina, por favor, Miguel. Buenos días, ministro Miguel Molina de la Hora. Dos dudas. La primera, ministro, el Estado ecuatoriano a través de Policía y Fuerzas Armadas está en capacidad de combatir una amenaza que no es, digamos, solamente una exguerrilla sino que implica niveles de violencia y de crueldad con los que realmente los ecuatorianos no hemos estado acostumbrados. Y la segunda pregunta es sobre las garantías periodísticas. Ministro, tratados internacionales dicen que para situaciones de conflicto, zonas de conflicto, el Estado debe garantizar la protección a los periodistas incluso a través de una acreditación súper, digamos, coordinada con el Estado y con Fuerzas Armadas para que la ciudadanía pueda seguir estando informada de lo que ocurre en la zona del conflicto. Mire, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional son instituciones profesionales que se han venido preparando dentro de todo su proceso de formación, capacitación y perfeccionamiento para enfrentar este tipo de amenazas. Está intrínseco dentro de la institucionalidad de estas dos estructuras de la seguridad del Estado. Sin duda alguna es así. Lo que tenemos que entender es dónde opera la amenaza. La amenaza no está operando en nuestro territorio. En nuestro país no están los cultivos de droga. En nuestro país no están los laboratorios de droga. Eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros estamos aquí enfrentando una amenaza asimétrica con un enemigo difícil pero que no opera en nuestro territorio. Nosotros, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, nuestros soldados y militares están en la línea de frontera, en el límite político internacional. Ahí queda mataje, ahí queda el pan. En esa zona están nuestros soldados. Si hemos pedido y aclaro el tema de corresponsabilidad y es parte de los compromisos que se ha pedido a Colombia, la presencia permanente de unidades de las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional de Colombia para que contribuyan también a asegurar el territorio de ellos. Entonces, esto es lo que tenemos que entender dentro del desarrollo de todas las acciones que están haciendo nuestros soldados y policías en territorio. Respecto a la segunda pregunta, coincido con usted y por eso el Ministerio del Interior emitió una cartilla para acreditar a cada uno de los medios de comunicación y se emitieron ciertas disposiciones básicas para trabajar en conjunto. Esto se trata de ser corresponsables. ¿Verdad? Sin duda alguna ustedes son nuestros aliados y aliados de la ciudadanía para informar de forma correcta lo que está pasando, de forma objetiva lo que está pasando y por eso se emitieron estos documentos. Vamos a revisarlos, vamos a volverlos a trabajar con ustedes para que se dé y se cumplan como deben cumplirse. Muchas gracias, Ministro. Vamos a recibir la pregunta por las radios que la va a hacer el periodista Enrique Ayaltíbal. Por favor, adelante. Señor Ministro, buenos días. Señores, buenos días. Ministro, el último registro de los tres compañeros periodistas fue al pasar por el destacamento o por el retén hacia Mataje. Seguridad. hay narcotraficantes, guerrilleros, narcotraficantes infiltrados y es por eso que los secuestran dentro de nuestro territorio y lo trasladan seguramente a Colombia. Se reformará, decía usted, señor Ministro, la cartilla de seguridad para los comunicadores sociales. Como también decía, hay corresponsabilidad en el trabajo que vamos a realizar. Muchas gracias. Ok. Mire, dentro de las medidas que se tomaron dentro del estado de excepción y como está establecido la restricción de algunos derechos, estaba el derecho a la circulación, a la libre circulación. Por eso se montaron y se retenes de control. En estos retenes de control nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional hace un registro de las personas que transitan por esas áreas. se pueden y se hacen inspecciones a los vehículos y demás, justo para lo que usted menciona, tener un control de que no esté siendo paso de drogas o paso de soportes logísticos a estos grupos delictivos. Eso existe y se está realizando. Por eso le decíamos que en su momento, una vez que pasan los señores trabajadores en medios de comunicación, se les advierte de la situación de riesgo que podrían enfrentar. sin duda alguna con lo que ha sucedido hoy por hoy se ha revisado esta acción y se va a restringir, se va a prohibir totalmente el paso a las personas que no sean de la zona. Esto estamos hablando en el límite político internacional, en estas poblaciones límites político internacional que solo estén las personas que habitan o que habiten en esta zona. Yo quiero llevar al otro tema que usted acaba de mencionar. Nosotros también presumimos que están en Colombia, que estos compatriotas están en Colombia y en eso se encuentra trabajando ya el equipo de la policía para poder ver y ver cuáles son las acciones que se van a seguir. Hay un equipo técnico que está desarrollando estas acciones. Pero quiero, tal vez me expresé mal, pero yo estoy casi seguro que dije que vamos no a reformar, sino que vamos a reiterar y a revisar con ustedes el protocolo. El protocolo estuvo establecido. Se entregó un protocolo y vamos a, si hay que revisarlo y demás, lo vamos a hacer. Pero aquí también es un tema de la socialización y la corresponsabilidad en el cumplimiento de estos protocolos que se han dado. Y les pedimos que no nos expongamos ante situaciones o en lugares que son complejos también, inclusive donde están operando nuestra Policía y Fuerzas Armadas. Señor Ministro, por favor. Por favor. Hace la investigación. Yo creo que se va a informar, como le decía al inicio de la intervención, oportunamente todo el desarrollo de esta investigación. Ministro, para concluir, tenemos una pregunta de las agencias internacionales que le va a hacer Jean Paul Bargerini. Por favor, adelante. Ministro, ¿cómo está? Precisamente lo que se ha dado un poco de presiones y es que la sospecha obvia, la lógica es que ellos estén en los grupos que han estado combatiendo y teniendo presencia durante los últimos dos meses en la zona. Posiblemente estaríamos hablando del mismo grupo que le interaría de las autoridades de Colombia para que se realicen operativos del otro lado de la frontera. Primero, podría confirmarnos quiénes y segundo, al momento de la información que ustedes tienen, ¿cómo están nuestros periodos? Bueno, en la primera parte nosotros tenemos una comunicación permanente con las autoridades colombianas, principalmente en el ámbito operativo, autoridades policiales y militares, se han hecho ciertas coordinaciones que son básicas porque están en Colombia, la operación tiene que desarrollarla las entidades de Colombia, nosotros estamos atentos y prestos si es que esto se puede cambiar o modificar en el teatro de operaciones o en algún movimiento, pero es temas que ya se han realizado y se han ejecutado desde el día de ayer. Respecto a lo segundo, tenemos información que están bien. Perfecto, muchísimo. Están bien, no podemos dar más información. Perfecto, muchísimas gracias por la comprensión de ustedes también muy amables, señores ministros, muchas gracias, señores comandantes, muchas gracias. Terminamos este pronunciamiento y preguntas. Vamos a, por favor, vamos a permanecer un momento hasta que salgan las autoridades. Tengan la gentileza. ¿Una foto? A ver, ya, adelante la foto. Gracias. 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 Gracias.